Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del desafío de BOTS. Vamos a hablar de lo que está pasando en ese momento en el reality. Como sabemos, las cosas en esta etapa de la competencia se vuelven bastante complicadas. Por ejemplo, una lesión es lo peor que le puede pasar a un participante, pero fue el caso de Morales, que en la prueba del capítulo 64 se lastimó el tobillo y hasta se le hinchó y tuvieron que llevárselo a realizarse exámenes, ya que ni siquiera podía apoyar la pierna. Su posible salida traería de regreso a Olímpico, quien fue el último hombre en salir de la competencia. Esto tiene emocionados al equipo alfa y a sus fanáticos. Quienes sí están muy nerviosos son el equipo beta. Recordemos que cuando Juama derrotó a Olímpico, celebraron muy eufóricos. Y además sabemos que tenemos que recordar que Olímpico es el participante más fuerte de esta competencia. Su llegada le complicaría la vida a los hombres y no solo a los de beta, también a los de alfa, pues estamos cerca de llegar a la fusión y cada quien debe defenderse como pueda. Y pues Olímpico sería un fuerte concrencante, porque además de ser muy bueno, tiene una fanática enorme y si este año el desafío lo hacen por votaciones, posiblemente pueda ganar. Señores, ¿ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.